Ahí va, ahí va ¡Ey! 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 ¿Qué es la de la canción? No hay cuarta Ah, ¿qué es la de la otra? La de... ¿Quién so, cómo so, cuándo so? ¡Ay! Esa es la de la historia que la cantaba ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? Las dos, yo creo que eran las dos No, la de Javier Arrebro, sí ¿Cuál era la cumbia? ¿Cuál era la cumbia esa? Era, pero sí, que tocábamos en cumbia ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién so, cómo so, cuándo venís? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo te vas? ¿Por qué te fuiste? ¿Y quién se cagó? ¡Yo! ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué me mirás? ¿Qué te bebo yo? Deja ese salame ¡Llévalete jamón! ¡Para asegurarte yo creo que tu comiesta? No sé si me querés, no sé si me engañás, no sé si volveré, no sé si volverás, está todo bien, vuelta a tomar. No, yo, para no enamorarte, me enamoro, para no tomar. No, yo, para no enamorarte, me enamoro, para no tomar. Y así, que nada más cumbia. Y esto va para toda la pila, y ya, va para el quinto, oíste. ¡Vanelita, la mochita de llevar! Mire la rubia, qué bello recuerdo, de aquel primer beso, de aquel primer beso. Y si me prendo el fuego, es algo pensando, reina del Valle de Constitución. ¿Por qué no te morís? ¿Por qué no te matás? Yo te mantengo y no te matás. O te lavo los pieses, o te lo lavo yo. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto cobrás? ¿Quién es el boludo? El boludo soy yo. Tomo, tomo para no enamorarte, me enamoro para no tomar. Tomo, tomo para no enamorarte, me enamoro para no tomar. Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar Tomo para no enamorarme, me enamoro solo, solo para no tomar Tomo para no enamorarme, me llamaron al final